qué tal amigos estamos aquí subiendo un vídeo mira esta casita estamos procurando que se mantenga bien verdecita estamos a la temporada donde las casas están en todo su apogeo esta la hacemos ya tenemos algunos añitos o dos años me parece mira ya verdecita ahí este ya la fertilizamos ya le le mata le echamos este para matar la hierba y mire ahí va arrancando va arrancando bonito porque subo este vídeo para que vea yo no es un ejemplo aquí aquí está media es ralita así porque porque trabajaron pero ya le estamos trabajando mire ya va volviendo a la vida ya va volviendo a la vida saludos aquel es un cliente mire aquel es un cliente que ve allá voy a pasarle un poquito no la casa sólo el pasto un cliente que yo le hacía quería que su pasto estuviera bien verde bien bonito bien bonito todo pero mire ahí está y sabes que yo no puedo hacer milagros si no me pagas aquí te dejo tu trabajo se lo dejé mira cómo está pero bueno ahí es sólo quería mostrarle este vídeo el cliente que que si paga mire este este cliente y sólo le digo necesita esto y ahí está cuánto es tanto saludos buenos días échale ganas saludos